¿Qué es la especialidad de neurocirugía? La neurocirugía funcional, la base de cráneo, traumáticos, vascular, trastornos de líquido cefalorraquidio, oncología... Es un servicio con mucha tecnología y muy trabajador. Disponemos de dos quirófanos al día durante toda la semana, incluso un quirófano ambulatorio de forma semanal también. Los residentes hacen... Son cinco residentes durante los cinco años de residencia. Tenemos un residente por año. Y ellos hacen cinco guardias al mes. Estas cinco guardias al mes se hacen solas durante los últimos tres años, desde tercer año de residencia hasta el quinto año de residencia. Y durante los dos primeros años son acompañadas en todo momento por un adjunto de presencia física. Es un servicio, como ya he dicho, bastante trabajador y también es muy académico. Es un hospital con un factor de impacto elevadísimo y nosotros también formamos parte de ello. Con lo cual, pues, no solo impartimos aprendizaje médico, sino que también hacemos mucha ciencia en el servicio. Los residentes libran las guardias. Todas las guardias son libradas y más cosas. También se hace anatomía. Se hacen prácticas de disección en el laboratorio de anatomía. Se participa en congresos de forma activamente, tanto organizando como asistiendo a los congresos. Y los residentes desde el primer año, vamos, desde el primer día, ellos operan activamente con nosotros y aprenden muchísimo en las cirugías. La verdad es que somos un servicio que permite a los residentes ayudarnos activamente en las intervenciones quirúrgicas. Con lo cual, al final de la residencia, están muy bien formados para poder trabajar en cualquier hospital de España, seguramente. Y si se quisieran ir al extranjero, también son residentes muy bien formados, tanto a nivel científico como a nivel académico y médico. El doctor Ceres, tal vez, tenga algo más que añadir. Sí, realmente yo coincido con todo lo que ha comentado ya el doctor Roldán. Y un poquito quizás centrarnos también en vuestro papel de reúno cuando entréis. Porque claro, ya sabemos que en cualquier tipo de residencia, y neurocirugía no es una excepción, existe un poquito una implicación y responsabilidad creciente. Desde que eres muy pequeño, pues vas a todos sitios con el adjunto que te acompaña, te enseña y te ayuda a ser más autónomo a medida que van pasando los años. Entonces, inicialmente, y eso es importante, es un aprendizaje tutelado. Es decir, vosotros nos tendréis que enfrentar a cosas que por cuestiones obvias, si no tenéis inicialmente el conocimiento, pues tengáis que resolver estos problemas, estas situaciones clínicas, que en neurocirugía, pues algunas de ellas pueden ser complejas. Por esto yo creo que no os tenéis que preocupar. Lo comento básicamente porque sí que hay otros sitios quizás que pueden estar un poquito más solos y desemparados, pero aquí esto no es así. Esto yo creo que es importante. Cosas un poquito más prácticas. Normalmente el horario de llegada es a las ocho y media, que nosotros hacemos la sesión con los adjuntos. Esta sesión es el pase de guardia. Aquí se comenta todo lo que ha pasado en la guardia y se repasan todos los pacientes que tenemos ingresados. Una vez hecho esto, cada uno se distribuye con su tarea asistencial. En general, los que siempre bajan a quirófano somos los resis mayores, muchas veces acompañados incluso también de resis pequeños y el adjunto responsable de cada caso. Sí que es cierto que desde inicio la tarea asistencial será un poquito más médica, de saber llevar bien la sala, de saber atender bien las urgencias, pero eso no quita que se pueda bajar a quirófano, porque una vez pasada la sala, echas las cuatro cosas que puedan quedar en la urgencia, lo recomendable es bajar a quirófano para empezar un poquito a hacer manos. Yo creo que es uno de los factores o virtudes de este servicio, que realmente tú sales de aquí sabiendo operar. No diciendo que sabes operar, que esto puede pasar en cualquier sitio, sino realmente sabiendo operar, y eso es muy muy importante. Más cositas así prácticas. Intentamos pues cada dos semanas hacer una sesión bibliográfica, donde repasamos pues artículos recientes. Intentamos también, esto más entre los residentes, hacer una sesión más bibliográfica sobre un tema, por ejemplo, la hemorragia supraacnoidea, por decir alguna, y buscar si ha habido alguna innovación o algunos cambios un poquito en el manejo de estas patologías. Esto lo intentamos también. O cuando nos sale alguna duda, ostras, esta patología que no la hemos visto casi nunca, vamos a repasarla. Esto también se intenta. Temas de investigación, como ha comentado el doctor Roldán, están abiertos y tenemos múltiples, sobre todo con los distintos responsables de cada área de la especialidad. Y obviamente con las puertas abiertas a que cada uno de nosotros pues pueda participar y sacar incluso sus propias cosas. Más cosas así importantes. El tema de las guardias, lo que ha comentado dos primeros años con adjunto de presencia, a partir de aquí con adjunto localizado. ¿Esto por qué es así? Porque realmente a partir de R3 y para arriba hay muchas de las situaciones que nos encontramos al día a día que tú las puedes resolver con cierta autonomía y obviamente tienes el adjunto en cualquier momento disponible para poderle llamar. Y eso es otra cosa importante. Primero porque ellos nunca se van a quejar de que tú les llames por cualquier cosa. Aunque a ti te parezca que esto puede ser una banalidad, pero tienes dudas, están ahí para responder. Yo creo que esto es también algo muy importante a tener en cuenta en un sitio donde te vas a formar. Otros temas como el ambiente. Hay buen ambiente de trabajo. No solamente entre los residentes, que esto ya un poquito se puede dar por hecho, sino entre residentes y adjuntos. Es decir, nosotros nos tratamos de tú. Una vez salimos del hospital, pues si un día nos quedamos a tomar unas bebidas en algún sitio, pues nos podemos quedar. En cualquier momento tienes cualquier adjunto disponible. Y esto yo creo que es muy importante y enriquecedor para la convivencia también dentro del trabajo. No sé, más cositas. Así a comentar. O si tienen alguna duda, la pueden escribir también. Yo creo que sintetizaría un poco, diciendo que es un servicio muy trabajador, que es un servicio muy implicado con sus residentes. que el residente que venga a nuestro servicio tiene que tener claro que va a trabajar, pero que también va a disfrutar de un buen ambiente. Y eso es muy importante, que no se puede decir en todos los sitios. Y que finalmente, cuando pasen los cinco años, va a estar formado para enfrentarse a cualquier situación que le presente cualquier otro hospital en el que pueda hacer la neurocirugía. Y al fin y al cabo, creo que eso es lo más importante para un residente, que durante los cinco años en los que uno vaya a estar aquí, vaya a estar a gusto y sepa que cuando termine va a estar bien formado y seguramente tenga trabajo donde sea, porque somos uno de los servicios con unos residentes más cotizados. Y eso es muy importante. Entonces, que sepa que quien venga no le va a faltar de nada y que estamos dispuestos a conoceros más en profundidad. Si alguien quiere venir a preguntar, si alguien quiere venir a darse una vuelta por el servicio, a bajar al quirófano, a ver lo que hacemos, a ver cómo funcionamos, tenemos las puertas abiertas y dejaremos al final de la presentación, dejaremos el correo electrónico del servicio para que podáis preguntarnos o contactar con nosotros cualquier duda o citarse con nosotros para que hablemos en persona o para que podáis venir a visitarnos.